¿Para qué me iba a servir? No alcanzo. ¿Qué clase de fruta es esa? Nunca antes había visto algo así. Si no fuera porque falta la correa, la afiladora funcionaría. ¡Esta piscina lleva sin agua siglos! ¡Esta piscina lleva sin agua siglos! ¿A quién le pregunto? Madame Boudot. La encontrarás fácilmente. ¡Ahora no lo voy a coger! A lo mejor más tarde es... ¡Ahora no lo voy a coger! A lo mejor más tarde es... ¡Estoy buscando a Madame Boudot! ¡Eh, eh! ¿Qué haces saltándote la cola?